Hoy serás testigo de la historia de cómo uno de los más grandes héroes se transforma en un villano. De cómo Reed Richards se transformaría en The Maker. Pero la historia no comienza con el héroe, comienza con una muerte. El final de los hijos de Magneto había llegado. Y sus muertes solo actuarían como la chispa para encender el deseo del mutante de terminar por completo con la raza humana. Pero la venganza no era lo que lo motivaba. Era el hecho que la muerte de sus hijos sus ojos habían abierto. Para ver que el hombre, que el humano, después de millones de años, lo único que había hecho era traer destrucción, miseria y guerra al planeta. Por ello, traería su destrucción. Él utilizaría todo su poder para generar desastres naturales. Catástrofes que cubraran la vida de millones de humanos. Olas ahogarían a Nueva York. El invierno congelaría la feria. Y volcanes harían que el Amazonas ardiera. La naturaleza atacaría a la raza humana. Pero no sería capaz de acabar con los héroes del planeta. Que unidos como uno, lograrían vencer a Magneto. Pero lo que Magneto falló en percibir, es que tan solo era una marioneta. Que tan solo era un peón en los planes de otro ser. En los planes de Doctor Doom. Este, había sido quien organizaría el asesinato de la Bruja Escarlata. Sabiendo que causaría que Magneto declarara la guerra contra la humanidad. Y Doom, tras todo el caos, sería quien recogería un mundo fragmentado. Doom, sería quien gobernaría el planeta. Pero jamás imaginaría que Magneto tuviera el poder y la voluntad para traer el final de la raza humana. Es aquí, donde la historia de cómo un héroe en un villano se transforma, inicia. Rick Richards, estaba ahí cuando Doom pronunció semejantes palabras. Aquella revelación, haría que la culpa lo consumiera. Él, había sido responsable de la creación de Doom. Cuando el experimento fallido, que le dio sus habilidades a los cuatro fantásticos, tomó lugar. Doom, se encontraba ahí. Y sus habilidades, también serían alteradas por éste. Toda la muerte, toda la destrucción que Doom había causado, también era responsabilidad de Ritz. Todos los eventos, provocados por Magneto, también caían sobre sus hombros. Él, correría simulaciones y encontraría que sin variación, Doom siempre causaría muerte, destrucción y genocidios. Y que toda esa sangre, en sus manos, se encontraba. Esto, quebraría algo dentro del héroe. Y el dolor, solo sería acentuado cuando le propusiera matrimonio a su Storm. Y ésta, lo rechazara. Y diera por terminado su relación. Los cuatro fantásticos, desde aquel día, terminarían. Y todo lo que alguna vez Reed Weechard conoció y amó, acabaría. Él, regresaría a su hogar, a vivir con sus padres, mientras averiguaba qué podía hacer, con su vida en adelante. Pero la tragedia, aún no había terminado. El enemigo oculto, de forma estratégica, destruiría a los blancos que en su camino se pudieran interponer. Destruyó instalaciones completas de la corporación Roxxon, de las industrias Stark, el hogar de los cuatro fantásticos, instalaciones de Chill, e incluso intentó atacar el hogar de Peter Parker. Pero hubo un blanco más. Reed se hallaba en su hogar. Su cuerpo descansaba sobre un sofá. Es despertado por una alarma. Su computadora había detectado un campo de energía. En ese momento, su padre escucha la puerta. Se dirigiría a abrirla. Reed, elonga su cuerpo para detenerlo, pero es demasiado tarde. De repente, una explosión envuelve todo el hogar, asesinando al señor fantástico. Y a toda su familia. Los miembros restantes, de los cuatro fantásticos, con ayuda de Shield y otros héroes, buscarían a quien causó la muerte de Reed. Ellos, vengarían a su amigo. Pero no se hallaban listos para descubrir quién era este misterioso oponente. Más ataques tomaría lugar. Numerosas batallas contra un ejército alienígena, comandado por el misterioso enemigo, se darían. Hasta que su Storm descubriría la identidad del responsable de los ataques. De la muerte de incontables vidas. El responsable era Reed Richards. Este había fingido su muerte. Había asesinado a toda su familia en el proceso. Y a todo quien tuviera el intelecto para descifrar su plan sería un blanco. Por ello, había desatado los ataques. Aún así, Su intentaría razonar con el hombre que alguna vez amó. Pero él había cambiado. Ya nada más que meros rastros de un héroe quedaban. Y este no contendría más sus ataques y por poco terminaría la vida de su Storm. Eventualmente, la batalla final llegaría. Una que tomaría lugar en la zona negativa. Los Ultimates, agentes de S.H.I.E.L.D., los cuatro fantásticos y más héroes unieron fuerzas para enfrentarse a un genio y todo su ejército alienígena. O la batalla voraz sería librada y en medio de ella, la antorcha humana quemaría el rostro del señor fantástico por lo que le hizo a su hermana. La victoria cada vez más se alejaba de Reed. Su sistema de operaciones sería destruido, su ejército derrotado. Pero sus amigos aún creían en él. La mole extendería su mano para ayudar a su viejo aliado. Este la rechazaría. El suelo de repente se agita y Reed sería lanzado al vacío de la zona negativa. Todos pensaron que la muerte de Reed Richards ese día había tomado lugar. Pero esta lejos estaba de morir. Él divagaría por días, tal vez semanas, por el vacío de la zona negativa. Hasta que finalmente encontré una forma de regresar a la Tierra. Pero no sería el señor fantástico quien regresaría. Ahora solo existiría. Baker. La tragedia de estos hechos es que Reed aún se ve como un héroe. Su motivación es salvar a todos los que alguna vez amó. Crear un mundo mejor. Uno que no haya sido arruinado por el uso erróneo y corrupto de la ciencia. Uno donde la crueldad no sea recompensada. Por ello, Reed Richards se transformaría en el villano conocido como The Maker. Si deseas ver más contenido en Marvel, te tengo un maratón de las versiones más poderosas de Thanos. Y si quedaste con curiosidad de qué es la Habitación Roja por la película de la Viuda Negra, te invito a ver este video donde te explico todo acerca de la Habitación Roja. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Y si quieres ver más contenido de superhéroes y de tus cómics favoritos, te recomiendo suscribirte al canal y activar las notificaciones porque subimos un video cada semana. Gracias por ver el video.